1 tercio por 7. Primero, se ve si es que alguno de estos números se puede simplificar con el que está acá debajo. Y vemos que ni el 1 ni el 7 se simplifica con el 3, por eso multiplicamos nomás. Arriba, 1 por 7, 7. Ahora se multiplican los que están abajo también, pero como abajo del 7 no hay ningún número, el 3 nomás viene. Respuesta, 7 tercios. Respuesta, 7 tercios.